José, cuarta victoria consecutiva. Me imagino que contento con los resultados, pero así decir con los minutos finales, ¿no? Sí, bueno, está claro que lo importante era la victoria y sobre todo, bueno, pues enlazar la dinámica que traíamos, darle continuidad. Y es verdad que, bueno, que al final el rival también juega y en los últimos minutos, pues bueno, ellos han intentado meterse en el partido haciendo un gol. Han tenido sus opciones, pero bueno, igual que nosotros hemos tenido alguna cuenta para sentenciar, la cual no hemos aprovechado. Lo positivo es, bueno, que el equipo en la primera parte yo creo que ha estado a un buen nivel, que ha tenido la paciencia oportuna y justa para saber llevar el juego y el peligro. Y bueno, y una de tantas llegadas, pues hemos conseguido abrir el marcador y al filo del descanso, pues bueno, sentenciar, bueno, sentenciar no, sino ampliar más la ventaja. Aunque siempre es peligroso una diferencia de dos goles en el marcador, porque bueno, hasta el final hemos visto que había esa sensación de que si ellos metían un gol podíamos terminar sufriendo, ¿no? Al final no ha sido así. Creo que hemos sabido también sufrir de esos minutos finales, porque el rival también juega. Nos hubiese gustado, bueno, pues sentenciar igual que en rota, pero bueno, a veces el balón no entra y el rival también juega. Y es que saber que el aleviján, aunque no tuviera o no viniera a una gran dinámica o con una dinámica positiva, es un rival que tiene también jugadores para hacer peligro y para hacer daño. La racha de cuatro victorias consecutivas es la mejor racha del club, la historia desde que está en tercera. El equipo además lleva, de esas cuatro victorias consecutivas, lleva en los últimos tres partidos, no ha encajado gol, ha metido ocho goles, si no me equivoco, en los últimos tres partidos. Si contamos los dos de los barrios, diez goles en los últimos cuatro encuentros. Imagino que estás contento con la victoria de hoy, porque al final es el presente, pero imagino que también cuerpos técnicos, jugadores, están muy contentos por esos datos que se están logrando, que también son históricos para este club. Sí, y de hecho una de las motivaciones que tiramos hoy, entre tantas, entre varias, y una de ellas era hacer historia en ese dato, ser el primer equipo en el club o grupo de plantillas, jugadores, como lo llamamos, que consigue cuatro victorias consecutivas. Y bueno, al final es premio al trabajo colectivo, al equipo en sí, a todos. Estáis viendo que todos están teniendo su protagonismo, que hay momentos en los que uno tiene más protagonismo que otro, pero al final todos son importantes y eso se está demostrando que el equipo siempre tiene una misma línea. Y bueno, yo también quería destacar, aprovechando esa pregunta, Luis, el hecho del ejemplo que están dando los más veteranos que ahora mismo no están teniendo, o saliendo de inicio, creo que están dando una lección magistral de cómo tiene que actuar un jugador cuando no está teniendo protagonismo de inicio en el equipo y además en una buena dinámica. Y creo que bueno, que es para estar orgulloso y para mencionarlo positivamente, porque bueno, eso hace que el equipo tome ejemplos y genere esa sensación de estar más unido, más fuerte, si cabe. Y eso al final, bueno, pues te da la recompensa en el campo, en que como bueno, que el equipo salga quien salga, lo da todo y la prioridad siempre es el colectivo, ahí nadie mira por su protagonismo individual. Y jugando así, ¿hasta cuándo? Sobre todo como en la primera parte, que creo que ha sido extenso y mucho mejor que la segunda, jugando así, ¿hasta cuándo se puede mantener? Bueno, al final también tenemos que depender del acierto, como siempre, pues se sabe que muchas veces hemos tenido capacidad para generar muchas ocasiones y no entraba, y entrábamos en esa fase que antiguamente ya hemos pasado, pero bueno, nosotros nos ponemos límites en el caso de que hoy también tenemos cosas que mejorar. Hemos hecho una gran primera parte, pero nuestra intención también era mantener la segunda, entre que el rival también te lo evita con su forma de actuar, porque ha ido a por el partido también en la segunda parte y ha arriesgado más, y que bueno, que nosotros también podemos mejorar ciertos aspectos y ser más constantes en el campo rival, pues nos marcamos también ese imagen de corrección o de mejora continua, en no conformarnos con, bueno, hemos ganado 2-0, hemos hecho una gran primera parte y bueno, y ya está, seguimos adelante, no tenemos que también ser autocríticos, intentar buscar ese perfeccionamiento diario, que es lo que nos va a hacer, como tú dices, crecer en el día a día, y si pensamos en eso, pues bueno, eso nos dará en la mayoría de las ocasiones, pues buenos resultados y buen rendimiento. En el descanso se acaba, ha quitado a Mario, imagino, no lo sé, por descanso y para darle minutos a Antonio Sánchez, no sé si estás contento con la actuación de Antonio Sánchez, que ha tenido sus vocaciones, no sé si era el día para que Antonio Sánchez marcase un gol, no sé cómo lo veía. Sí, Antonio es, bueno, como te digo, el ejemplo tanto de Bello, Bruno, Antonio Sánchez, los jugadores más veteranos que ahora mismo no están teniendo protagonismo, hoy Eden, que habitualmente es un jugador que siempre está de inicio y ya está en el banquillo, pues la verdad que igualmente Antonio tiene esa conducta diaria, que no se le puede reprochar nada en cuanto a trabajo, y que le falta, bueno, pues encontrarse con su mejor yo en el sentido de hacer gol, de sentirse también protagonista, él, a modo de su mejor faceta, que es la de goleador, y bueno, buscábamos eso también de que, bueno, de que tuviera su oportunidad con bastante tiempo, sabiendo que, bueno, que Antonio en la categoría es un delantero importante, y que igual que Mayor, pues tiene que ser importante a lo largo de la temporada, y que tiene que llegar también su momento en el cual nos dé cosas, ¿no? Y estamos también, bueno, que tenga esos momentos, esos minutos, hoy lo vimos oportuno también, porque es verdad que Mayor lleva muchos minutos y tenía leves molestias en el aductor y nos quisimos arriesgar, y confiamos plenamente en todos, como ya te he dicho antes, y era una oportunidad para que Antonio, eso, seguiera dándole continuidad al trabajo del equipo, y a través de ese trabajo, pues, bueno, tuviera las oportunidades que él ha tenido, la pena es que, bueno, que no ha podido tener ese acierto que a él le caracteriza. Te pregunté, ayer por el árbitro, y por suerte no ha incidido en demasiado en el resultado, también le he preguntado a Sean, no sé si quieres dar alguna donación de qué te ha parecido la persona arbitral hoy, sobre todo con dos penaltis, uno a, un posible penalti a Fran Avila en la primera parte, y un posible penalti por mano de Adri, que pedía la ley de Juana al final del encuentro. Bueno, al final, pues, son dos jugadas dudosas, que al final no ha pitado ningún área, y estamos empatados en eso, los dos hemos pedido penaltis en, tanto nosotros en la primera parte, que la considerábamos muy clara, como la alevía en la segunda también la consideraba clara. Bueno, al final también son cosas de fútbol, son decisiones complicadas, ya te lo comenté ayer, ¿no?, de que no teníamos que darle más importancia al árbitro, porque sería perder tiempo y distraernos en lo que nosotros sí podemos controlar, y desde el primer momento se nos comunica también el plantillo de que saliéramos con esa idea clara, ¿no?, de no distraernos, de hacer comentarios hablando del pasado, porque, bueno, hoy es un partido diferente, un partido nuevo, y que son personas iguales que nosotros, y que, bueno, que habrá días en que esté más acertado para un equipo... Gracias.